A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver si hay algo por más Dice yo, él no me dice que le gustaba el arte Dice no, se encierra en cualquier parte de la casa Me dice que estuvo sin mía, me ríe si la pasa en una película Ay, bueno Pero no es, no le gusta el arte Ay, me gusta las películas Ah, bueno, bueno, todo tiene su compensación. Estoy más que segura que debe ser muy varonil y apasionada, ¿no? ¡Cállate! Ay, me hiciste conocido de casualidad y ya te estoy contando mi vida sexual. ¡Debo estar loca! Bueno, es que todas las mujeres necesitamos donde depositar nuestros secretos. Quiero decir, no te lo sabes, ¿no? Tengo razón, para eso están las familias. ¿Y quién te dice nosotras no terminemos siendo amigas? Sí, puede ser, es un amor. Bueno, muchísimas gracias por ayudarte con los cuantos. No, me voy, tenés que tarde. Saludos a tu marido y espero conocerlo algún día, ¿no? Sí, es cierto, y logro llevarlo al súper. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Sofía, la buscamos! ¿Te acuerdas de mí? Ayer quedamos que hoy empezaba. Deje cabeza a la mía, pase, pase. Póngase cómoda que ya le he contado a mi marido. ¡Ay, qué linda la gatita! ¡Ay, mire! Se le cayeron los compisitos. No son compisitos, son pastillas para dormidos. Puse ahí porque se me rompió el empate original. ¡Ay, pero tenga cuidado! ¡Mire si alguien la gaba y se la toma por equivocación! No se preocupen, en la casa estamos solamente Martín y yo. ¡Ay, Martín se llama! Sí, ya lo llamas y lo conoces, ¿sí? Martín, ¿dónde estás? ¡Ay, mira, aprovecho para tomar una cosa! ¡Yo le ayudo! ¡Ay, será posible, che, que no se pueda... Calentar el agua, estaba por hacerme un café. Y se nota que le gusta el bien cangar. ¡Ay, Martín! 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 ¿Dónde te metiste? Debe estar muy ocupado cuando te volvés. En algo muy... ¡Me imagino! ¡Alectoria! ¡Alectoria! ¡Estaba concipado! ¡Alectoria! ¡Alectoria! ¡Ah, perdón! Usted es la señora de la limpieza, supongo, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Me olvidé el agua para el café! ¡Ya vengo, eh! ¡Ay, Martín! ¿Dónde te metiste? Debe estar muy ocupado. ¡Sí, pero ya terminó! ¿Qué, lo vio? ¡Recién pasó por acá! ¡Bájalo! ¡Bueno, lo voy a buscar! ¡Bueno! Estaba ocupado. ¡Con los papeles! Le dije cuando se concentra en algo, es muy difícil sacarlo. ¡Claro! Porque es re difícil cortarle la concentración. Bueno, supongo que ya reunieron todos los detalles, ¿no? Sí. Solo falta mostrarle la casa y si quiere puede empezar hoy mismo. ¡Ay, sí! Le explicaste que cuando yo estoy escribiendo no quiero nada de ruidos. ¡Ay, pero quédese tranquilo! ¡Mire, yo soy re silenciosa cuando trabajo! ¡Ja, ja, ja! Me imagino. ¿Por qué no le seguís mostrando la casa a Murmullo? ¡Ay, en el barrio Felicín igual! Me muestro la cocina primero que es por acá y de paso nos prepara unos cafetinos. Deja, abro yo. ¡Hola, profe! Tío, que averigué dónde vive. Al principio comoró Maralindo, pero ahora está pasando de estar oscuro, ¿no te parece? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso usted no es mi profesor? Sí. ¿Y no me puede dar clases particulares? Yo necesito un apoyo. No, porque las escrituras son alumnas regulares. Además, yo no te dije... Con Irene, sí, ya me contó. Y también la conocí. ¿Por qué la conociste? En el supermercado. ¿Y sabe una cosa? La compañía está acá. ¡Ay, no le parece bárbaro, profe! No, no me parece arrozada que son mi alumna. No, eso es lo más lindo. Los tres puntos podemos salir ahora. Yo le parece bárbaro. No, no, no me parece arrozada. Yo ya soy feliz así. Ay, profe, no lo creo. Usted necesita otra cosa, algo más importante. Claro, y seguramente esa sos vos, ¿no? ¡Exactamente, profe! No, mirá. Paso para mi pico. Si te puedo decir cómo viniste. ¿Prefiere que le diga la verdad a ella? Sí. ¿Sabés qué? Me encantaría que no tengo más problemas. Bueno, tráigala. Que le voy a confesar que me trajo aquí vos con amenaza de aplazarme. ¿Qué? Tráigala. Que le voy a decir que hace más de un año que salgo con un profesor con el que tengo relaciones. Pero yo te tengo que matar a vos. ¡Ay, sí, profe, pero de amor! ¡Profe! Por eso es el escritorio, ¿no? Me voy a ir acomodando. ¡Ay! ¡Profe! El próximo que se me caiga a mí me lo levanta usted. ¡Barnito! ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué? 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 Yo tendría que... No, 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 no. Nada de trabajo, ¿eh? Si no, ¿para qué hicimos la apuesta? No, pero la apuesta decía que teníamos que estar solo las 24 horas. No. No. No, que no podía trabajar. Bueno, pero si no, ¿de qué nos sirve? Y además acordate que si perdés la apuesta nos casamos a fin de año. ¡Ay! ¿No podemos apostar otra cosita? No. No, la apuesta es la apuesta. No. Y además, ¿ves qué? No puedo soportar que solo tus alumnas se disfruten. ¿Qué tal? ¿A ti te lo harías? El otro día, cuando fui a la facultad, vi como unas alumnas se miraban con mucha pena. Por favor, si me van a mirar a mí, soy un aburrido en las clases. ¡Ay! Bueno, ¿qué tienes? Yo también cuando iba a la facultad me ratoneaba con los profes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ratoneabas con los profesores? ¡Qué bonito, eh! ¡Ay! Bueno, solo me ratoneaba. Pará. Pero bien que podrías haber ido a la casa de alguno a pedirle que te dé lecciones particulares. Y así, sin importarte si el tipo estaba en casado o en pareja, tirártelo encima, a besarlo, a acosarlo. Pero pará, pará. ¿Qué es que la mujer te pinta que estoy? Esa es la Tina Torrata. Está bien. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Maestra Límite. Te perdón. ¿Qué? ¿No te habrás quedado con alguien en darle clases justo acá, no? Acá. ¿Cómo se te ocurre? Ay. Bueno, monos. ¿No? Igual me cansaba. Pero para mi verdad fue mis propias monos. ¡Ay! ¿Y café se lo caliento de nuevo? Eh, sí. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Por qué no me sigues mostrando la casa mejor? Bueno. Ah, bueno. Venga que le muestro el escritorio. Bueno. ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué no? Porque necesito despejar el escritorio. ¡Pero es lo mismo que empiezo por el escritorio! Eh, no, no. Que empiece por el dormitorio. ¿Pero es lo mismo? Sí, pero ¿con el café qué hago? Déjelo en la mesita y venga que le muestro el dormitorio. Permiso. Profe, el baño es por acá, ¿no? Ay, pero no lo que tienes que irte. Ay, profe. No se preocupe. Yo no le voy a decir nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Vengo de mi clase de danza española y no tuve tiempo de cambiarme. Y a usted no le molesta esta pollera, ¿no? Porque si le molesta, ¡ya mismo me la saco! No me podés hacer esto, por favor. Profe, ¿no sabes cuantas cosas podría hacerle? No, no, no. Es que si viene y viene acá, te quedo de rodillas. Se le rompería el corazón con solo cuenta que... Bueno, lo lamento mucho por ella, pero... Eh, no, estamos haciendo nada malo. No, 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 no. Profe, permiso, voy rápido al baño, ¿sí? No se preocupe que yo... ¡Ay, profe! Hay que ponerla, hay que ponerla, hay que ponerla. No, profe, pero es que había sido ansioso, ¿eh? No, señora. ¿Qué señora? No, es muy importante que sea ahora. ¡Qué señora? ¡No cuantas! ¡No cuantas! ¡No cuantas! ¡No cuantas, no cuantas! No, no, no... ¿Ya me mudaron? Vos despegarácele pliando. Sí, eh, sí... Pero que la señora termine...